Precisamente tenemos de invitado al Dr. Yader Carrion, él es diabetólogo del Hospital Manolo Morales, pero también director del Centro Nacional de Diabetes. Hoy nos viene a compartir un tema muy interesante, así que preste muchísima atención si usted padece de esta enfermedad, porque vamos a estar hablando sobre esos alimentos que usted puede ingerir si es diabético y cuáles no. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias, mucho gusto. Felicidades porque hoy es Día Nacional del Trabajador de la Salud. Correcto. Doctor, me encanta este tipo de tema, muy interesante, tenemos muchísima población diabética acá en Nicaragua, en nuestro país, y la gran pregunta del millón, ¿qué alimentación debo de tener? Pero antes de entrar al punto, me gustaría que definamos qué diabetes, doctor, en qué consiste esta enfermedad y cuáles son los síntomas. Sí, la diabetes es un trastorno metabólico a causa de la insuficiencia de insulina, insulina que produce nuestro páncreas, y debido a eso hay un aumento en las concentraciones de glucosa o azúcar en sangre. Y después de eso ya pueden venir las complicaciones, tales como pérdida de peso, retinopatía que afecta la vista del ojo, nefropatía que afecta los riñones, por eso muchos de esos pacientes, si no se cuidan, pueden terminar en las máquinas de hemodiálisis. Muy importante este tema. Neuropatía diabética, que es el problema de sensación dormido, dolor, ardón, sensación de chile, camazón que les da a ellos, de rodillas hasta las plantas de los pies, y encefalopatía diabética también, son una de las complicaciones que pueden tener. Excelente, doctor. Cuando hablamos de diabetes, ¿cuáles son esos síntomas que va a presentar una persona para sospechar que está padeciendo de diabetes? Básicamente son cuatro los síntomas. Hay exceso de sed, exceso de hambre, pérdida de peso, y problemas del metabolismo que se ve francamente. Por ejemplo, cuando una persona es de un peso bastante especial, entonces vos le vas a ver el cambio. Conforme le vaya desarrollando la enfermedad, y si él no se pone en tratamiento, ni en dieta, eso es lo más importante. Y vamos a ver ese cambio brusco de peso. Doctor, ahora aquí ya tenemos a este paciente con estos síntomas, ya fue a su médico, se diagnosticó con diabetes, tiene que llevar un plan de alimentación, si estamos hablando que es una enfermedad que afecta, porque hay concentraciones altas de azúcar en la sangre, no podemos ingerir azúcar. Totalmente no, debido a que él tiene demasiada. Entonces, él tiene que buscar o hacer una dieta especial y hacer porciones, porciones, así como la Organización Mundial de Salud dice los ocho vasos con agua en el día, el día de hacer ocho porciones en todo el día de comida, y evitar la comida chatarra, la comida grasosa, los aceites quemados que lo usa la gente. En la fritanguita. En la fritanga lo vuelve a usar el día siguiente y lo vuelve a usar ese aceite, se pone saturado, sobresaturado, y esas comillas son las que hacen también al paciente que lee su azúcar en sangre. Ahora, doctor, pongamos un escenario real, le llega a usted a la consulta un paciente ya diagnosticado con diabetes, y usted le dice, tiene que comer esto. ¿Cuáles son esos alimentos que sí tiene que comer un diabético y que, por supuesto, los necesita? Bueno, hay un dato importante. Nosotros seres humanos debemos consumir el 60% de carbohidratos, 20% de proteínas y 20% de grasa. Entonces, tampoco él va a dejar de comer todo, pero puede comer, digamos, carne, pero en porciones pequeñas. Y la dieta básicamente radica en él, con su cambio de estilo de vida y estilo alimenticio básicamente tiene que ser a base de verduras, frutas, legrumes, fibras, todos estos alimentos que son bajos en grasa. ¿Y beber líquido es fundamental para el paciente diabético? Tomar bastante líquido. El único paciente que tiene contraindicación de no exceder el agua es el paciente con hemodiálisis, obviamente, por su problema de renal. Y ahí, sobre todo ellos, que tienen mucha deshidratación, entonces tienen que estar rehidratándose continuamente y evitar en todo momento el azúcar. Ahora, doctor, hablar de la alimentación del diabético, no podemos dejar atrás el famoso azúcar, no azúcar, porque suele pasar que ya, por ejemplo, el paciente, la familia dice, ya lo diagnosticaron con azúcar, me voy a ir al súper a buscar una marca por ahí tradicional de azúcar que no es azúcar para endulzarle ya sea su cafecito, sus frescos naturales. ¿Funciona realmente este azúcar, no azúcar o es marketing únicamente? Eso es marketing, y ya sea cuál azúcar te referís, no vamos a hacer la propaganda. Y no, el azúcar que yo les recomiendo principalmente al diabético es el azúcar natural que traen las frutas, el azúcar natural que traen, sí, principalmente las frutas. Y hay una que es en gotas, que es a base de sacarina, y esa no les altera, porque, y el mismo sabor de las, como que estuvieras endulzando con azúcar natural. Tiene sabor dulce, típico. Típico, entonces, esa es la más recomendada, pero eso de marca, como a la que te referías vos, pues. Ahora, doctor, cuando un paciente recién es diagnosticado con esta enfermedad, suele deprimirse algunas veces porque te dicen, vas, sos diabético, y entonces empiezas a pensar, ya no puedo comer mi fritanguita, mi comida chatarra, mi cervecita de vez en cuando. El paciente diabético estrictamente no puede consumir estos alimentos o puede pecar de vez en cuando, ahí con ese gusto pulposo, como decimos por ahí. Pecaría sobre el vertido. Y ahí viene la parte familiar. La familia tiene que ayudarle emocionalmente y en alimentación, porque, por ejemplo, sos una ama de casa, madre, padre para tus hijos, tenés tres hijos, o sea, son diabéticas, no le vas a dar el fresco simple a ellos, no le vas a dar la comida baja en sal, tenés que hacer prácticamente dos tipos de comida, y así vos tenés al abuelo, al abuelo diabético, vos tenés que ayudarle a apoyarle, porque ahí la cultura, mediodía, el pichingón de Coca-Cola. Y el montón de arroz, también. Y el abuelo, la abuela se queda, es diabética, entonces vos no tenés que ni darle esa bebida, ni presenciarla delante de ellos, porque ellos tienen una deficiencia y en el largo periodo de esa enfermedad les da ansiedad por volver a comer. Importante, estábamos mencionando eso, doctor, tras cámaras, que cuando tenemos un paciente diabético es una responsabilidad compartida, que no solo compromete al paciente, sino también a su médico y a su familia. Ya para finalizar, hacer la invitación a las familias nicaragüenses, porque tenemos el Centro Nacional de Diabetes, que tiene cobertura a nivel nacional, fue inaugurado hace cuatro años, y para las personas que quieran ir a este lugar para que se les dé asesoría con su alimentación, con su tratamiento, pueden ir. De lunes a viernes, de siete a tres de la tarde, estamos ubicados en la carretera más allá, kilómetro nueve y medio. Todo, el ticket para entrar ahí es que seas diabético. Y totalmente gratis. Totalmente gratis. Todo en favor de la población, gracias a nuestro gobierno, el comandante y la compañera. Excelente, muchísimas gracias, doctor Yader Carrion, y los pedimos con un fuerte aplauso y felicidades nuevamente, porque hoy es Día del Trabajador de la Tierra. Eso, doctor, felicitaciones, y lo bueno es que los celebra trabajando, ¿verdad, doctor? Trabajando. Trabajando. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más, somos Vivo la Vida.